Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Toco M. Hoy van a tener que hablar porque estoy... Se nos muere el conductor al aire. Estuve bien todo el día, pero desde que llegué a la radio... Se cagó, llegó a la radio y se cagó. Estoy apurato, estoy apurato, estoy apurato. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, loco? No, eso es tuyo, es tuyo, es tuyo. El sobre, el sobre. Finalmente llegó el sobre, nos comentan. La suerte, la suerte de encontrarse cosas tiradas. Ahora le llamamos suerte de encontrarse plata, fantástico, fantástico. Bueno, dos poquitas le muestro a la gente. Nos podemos comprar un pico dulce. Un blimpup, si querés. ¿Qué podemos comprar hoy con dulce? No, un chocolate, un chocolate. Bueno, pero bien, para encontrarte en la calle. No, no, suerte, suerte total. Bonito, ¿cómo estuvo Lola? El primer bloque es eso, ¿eh? No, la verdad que... Me quedé tranquilo, conté historia tranquilo. No, no, la verdad que Lola estuvo fantástico la primera vez que voy en mi vida. Hipódromo de San Isidro, ¿no? Sí, sí, San Isidro, por suerte. Necesito que me hables de Lola, que me hagas como un análisis con términos futboleros. Uf, a ver. Me estás matando, ¿eh? Fuiste el día uno, fui el día uno. Ah, ¿only day one? No, no, fui, yo tenía, los tres días fui dos. No, ¿por qué? Porque el sábado no había nadie. Ah, ok, ok, ok. Pero, perdón, el sábado la única banda más o menos que conocí y como la gente era Miranda, no me mueve Miranda, no voy a ir solo por Miranda. A ver, yo hablo totalmente desde mi ignorancia, ¿no? Completo desconocimiento yo también, por eso pregunto. Yo vi la grilla de Lola y no conocía prácticamente a nadie. Era bastante limitada. De hecho, creo que el más conocido de la lista de mi parte era Fade. Bueno, pero estaba Izzy, boludo. Bueno, no era May. Está bien, entiendo, pero es más nacional. A Izzy, ya, obvio que lo conozco. Vi un video de Izzy. La rompió todo. Que, la verdad que, muy bueno. A Paco Catriel y a Paco Amoroso y a Catriel. No, a los dos no conocía. A los dos lo conocía también. Pero bueno, ¿cómo? Se pasaron haciendo su show en un jacuzzi. Tipo, su show fue algo... Paco, a Colombia, a todos. O sea, su show fue estar ellos, ellos en una pileta. O sea, si yo fuera el artista, lo banco a muerte. Si yo soy el boludo que Pablo entraba para ir a verte, un poquito te quiero putear. Igual, si vas a ver a Paco Amoroso, sos bastante boludo. No, 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 no. ¿Por qué? No lo metas por eso. Pero igual Paco Amoroso tiene un solo tema. Está bien, no. Y no, no, es lo único que conozco. Pero, ¿por qué vas a barriar de esa manera? Igual, bien, hacer un show en un jacuzzi, la verdad. Paco, Paco. Una hora en un jacuzzi. Espectacular. No creo que haya alguien que vaya a pagar una entrada con lo que vale de Lola Paluzza solamente para ver a Catriel y a Paco Amoroso, que dicho sea de paso, son grandes músicos. Catriel un poco más. Paco Amoroso son los dos grandes músicos. A mí me gustan los inicios de ambos. Una banda que se llama Astor. Muy buena, se las recomiendo. Te hacen de afuera que es así. Que sí, hay banca, hay banca. Pero otra cosa completamente... Tenés banca, tenés banca, pibes. Otra cosa completamente distinta a lo que fue variando en la época de pandemia y demás. Pero bueno, nada, en términos futboleros... Ah, y San Lorenzo jugó el sábado, por eso nos fuiste el sábado a Lola. Claro. Está bien. La verdad, te banco porque eso es futbolero. O alguien que no le gusta el fútbol, o que se hace el hincha de Lola igual. No, no, a ver, yo digo una sola cosa. El sábado les voy a leer la grilla. No conozco, conozco solo a Miranda, ¿eh? A ver, dale. Arrancamos con... Tirame el principal, el escenario principal. Bueno, el principal era Sam Smith. No lo tengo, no lo juro mucho. No me mueve. Lo tengo, no me mueve. Timmy Trumpet, que debe ser un buen DJ o algo así, porque no lo juro. No lo tengo. The Driver era... No, no, no. SZA. SZA. A vos, Bambillon. Si alguno lo tiene, avise porque... No, no, yo lo conozco. Pará, pará, pará. Flavio conoce. O no. A vos, Bambillon. No, no, se está enterando ahora quiénes son. No, no, a vos, Bambillon. Es conocido igual, es conocido, es conocido. Yo lo conozco. ¿Só conocido? Sí, sí, son unos DJs antiguos. No lo conocen afuera, ¿eh? Escúchame a mí, ¿eh? Escúchame a mí, te estoy diciendo que yo lo conozco. Pará, ¿vos lo conocés? Ah, bueno. El sábado estaba Robles. No. ¿Quién? Es un streamer. Roblex. No, 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 Roblex. ¿La coma, Roblex? No, no. ¿La coma, la verdad de Roblex? Sí, hay uno que... Roblox. Vi un DJ que estaba saltando así, recopado, y se le fue toda la mierda. Ah, vos, Bambillon. Ah, ese es este. Ahí vivo. Pero por Twitter, no me enteré. Sí, sí, yo eso lo vi también. Yo no estaba enterado. O sea, pará porque tenemos acá al experto en la materia electrónica. No, 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 pero no tiene nada que ver con eso. No, no, pero pará, pará. Y otras sustancias. Pará, porque le voy a leer lo del sábado porque es excelente. Una tal, Joel, Mar Marzo, Beyblade, Garotos 3000. Garotos 3000. Un verano, Santi Milk, no, pará, pará, ¿cómo es? ¿Eh? Santi Mook, Santi Selly, son gente distinta. Il Quentin, Mecha y Remeneo, Chico Blanco, Live. Chico Blanco, Live. Eh, pero vamos pisados por el partido nazi, evidentemente. Mirá. Pará, pará, pará. No conozco a nadie. Pará, pará, porque recién vamos por la mitad. Pará, Coino Shokan, Kenya OS, Latin Mafia, Jungle, Nothing But Thieves, Francisca. Bueno, BM, un conocido de cumbia. ¿Alguno, chicos? Miranda. ¿Conoces? ¿Alguno? ¿Alguno hay? Alguno hay, ok. Eh, Phoenix. Che, debo ser. Omar Apolo. Robles, Loud Luxury. Eh, bueno, no, 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 debo ser. No, perdón, lo más conocido el sábado es el final del Lollapalooza Kids, que es Pan Am, después no conozco. Eh, 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 bien. Ah, eso, ese lo vi. No, pero Olympusky tuvo el domingo. Olympusky lo fui a ver, la rompió toda. ¿Cómo es? Hermoso show del gordo Freyderst. Nada. ¿Qué fue lo que más te gustó entre viernes y domingo? Imagino, fuiste, fuiste todo el día, digamos, desde que arrancó al final o...? No, no, el... El viernes fui con un amigo que laburaba, eh, fuimos, llegamos bien cómodos para ver a Easy, después vimos a The Offsprings, comimos, hicimos tiempo para ver a Blink. Uy, ¿vieron a The Offsprings? Eh, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Es esa banda. Es un tema. Eh, no, la... It's me, baby. Ajá, ajá. Sí, ese y el otro tema que me conozco es uno que le dice que... El tema habla sobre que el chabón sale con una mina que solo le pide plata, tipo, no tiene ningún beneficio, solo le pide plata y el tema es, le dicen, el tema dice, lo que le tenés que decir es que no te voy a pagar. Que se vaya la mierda. O sea, no voy a pagar, no te voy a pagar, pensá en buscar un laburito, pero todo eso en inglés. Agarrá la pala. Eh, básicamente. Hermoso tema, si algún día tienen la posibilidad. ¿Cómo se dice pala en inglés? Shovell. ¿Cómo? Shovell. Shovell. S-H-O-V-E-L. Eso es pala, literal. Shovell. Take a shovel. Take the shovel. Take the shovel. Agarrá la pala, básicamente. Eh, ¿cómo es? Y cerró Diplo el viernes. Que la verdad no lo conocía, no me quedaba verlo. Horrible, este parte de los oídos. Eh. Con todo el respeto del mundo. ¿Cómo es? Pero bueno, estuvo Mariano Mellino también, no lo fui a ver, estuvo Grupo Frontera. Ah, Grupo Frontera. Es el de, es el de, la canción Mad Bunny. Sí. No, por ciento. Sí, pobre, el gordo la remo todo lo que pudo hasta que se quedó sin aire. En un momento llegué, lo estaba viendo y dije, mamá, me voy a buscar un buen lugar para ver a Isi. Que Isi la rompió toda, gordo. Pará, y a Isi lo viste bien. No, estaba, arranqué en la... Estabas en la última fila. No, arranqué estando al lado de la pantalla, tipo, estaba el escenario acá. Fuiste a cagar de a piñas. O sea, yo fui al Pobre Isi, obviamente. Estaba así. Como lo fui a ver al estadio de Huracán, que también fui al campo, no voy a perder esta. Pero en el Lola, tipo, siente lo mismo, lo mismo, porque también hay gente que no es fan de Isi, que no está predispuesta a eso. No, porque como yo estaba bien en el medio, en el escenario, ahí va la gente más. Como es, yo arranqué estando cerca de las pantallas, pero en el extremo. Y mientras iba arrancando el show, iban pasando los temas, terminé al lado de Isi prácticamente, cantando unos temas con él. Nada, la verdad, Pogo, Quilombo, hermoso. Pero vi una situación estrenísima. Una madre, un hijo, un hijo que me llegaba al... Bueno, ahora sentado no sentado mucho, pero me llegaba a la altura de la boca al estómago. Y el pendejo, en un momento, en un atisbo de no morir ahogado, y en un mar de gente... En un acto de supervivencia. Se colgó de mí acá, me clavó la mano acá. La garras. Sí, sí, no. Flaco, me quito, ayúdame. Y yo lo estaba mirando con cara de... Flaco, por favor, soltame, con cara un poquito de orto. Y vino la madre y dijo, ¿Qué le decís a mi hijo? Le dije, todavía no le dije nada. Pero le iba a decir... Le iba a decir que se suba el de la concha del mar. Lo único que le iba a pedir que, por favor, me suelte, me está clavando las garras acá. Si se quiere morir, que me avise, yo lo levanto. Pero... O para un pibito de más o menos unos... Si pasaba a los 11, los 12 años, era un montonazo. Era un montonazo. Sí. ¿Qué veces he hecho ahí...? Yo lo levantaba, no tenía problema, pero que me lo pida. ¿Qué pedo, mono? No pesa nada. ¿Y el domingo? Y el domingo, la verdad, llegué como para ver a Pierce the Bale, una banda de rock... ¿Y el temprano? Más o menos, tipo 6. Es una banda de rock, rock emo, bien de... ¿Eras emo? ¿En tu época era emo? No, vivo en estado emo, pero no soy emo. ¿Cómo es? ¿Flogger? ¿Flogger tampoco? ¿La época de emo o Flogger? No, no, por suerte era demasiado joven para elegir un bando, no salía al abasto. No, bueno, pero podés ser Flogger a tu manera, o sea... No, no, no. Yo tenía un montón de amigos que se peinaban como Flogger, digamos. Ey, vos tenés alta pinta de haber sido un Flogger. Tenía el pelo muy largo, pero no era... Mal, mal. Yo te veo con el flequillito así, bailando electrónica, tirando de los pasitos, matando cucarachas. Sí, lo re veo. No, lo re veo. Que leen en todo el perfil. Sí, sí, completamente. No, no, es una onda My Chemical Romance, pero menos llorón y más heavy. No conozco ninguno de los dos que me dijiste, así que... Bueno. Sí, hago. Pará, estoy viendo... No tenía que hablar de electrónica, el pibe. No, no, mentira. Rock nacional, por supuesto. Estuvo... Me está hablando de rock emo. Mirá lo que quién quiere sepa. Bueno, estuvo FMK... No lo fui a ver. Estuvo Mesita, Mesita metió un buen show. Estuvo Josier, que es el chabón de Take Me to Church, que tiene un solo tema conocido. No sé qué hizo el resto de la hora. Es más, de hecho... No, tiene otro muy bueno. Esperaron a la gigante de esa canción. De hecho, me lo perdí, porque vi que estaba arrancando 30 Seconds to Mars, que es la banda de Jared Leto. Una recomendación a Jared Leto... Ese lo vi que salió a andar en bicicleta. Ah, sí, un pelotudo. Una cosa, Jared Leto, si vos querés ver Quilombo, no interrumpas la canción en el mejor tema, en la mejor parte, dejá que pase el Quilombo, no pidas que pase, no seas boludo. Esto no es Estados Unidos, acá el Quilombo va a venir sí o sí, si los temas son buenos. Porque el tipo pedía Quilombo... Yo soy mucho, mucha fan de Jared Leto. Jared Leto... No sé quién es la verdad. ¿Es ese? Sí, sí. Pero ese es el Joker. Sí, sí. Como cantante buen Joker, imaginate que es un Joker de los peores que hubo. Qué sé yo, la música no me mueve. De él no me llama. Sí, sí, ahí lo tenemos al Jared Leto en su peor papel. Ah, ¿es actor? Sí, sí, es actor y tiene una banda. Ah, su función principal es el actor, digamos. Sí, se supone que actúa. Bueno, bueno, en los ratos libres sale a ser Lollapalooza. En el mismo tiempo que estuvo la banda de Jared Leto, tocó Babi. Babi metió un buen show. Babi hecho comar. Basta, Babi. Basta. Basta, Babi. Después, obviamente, yo fui a ver a Lim Biscuit. Lim Biscuit me encantó, la rompió toda. Lim Biscuit metió un montón de gente. Me parece que lo cagaron con una hora, pero metió un show muy bueno. Pero, ¿no tienen todos una horita, más o menos? Sí, pero hay gente que tiene más. Tipo, Faye tenía una hora y media, casi dos. Pero, pará, Lim Biscuit llenó todo el espacio hasta el escenario, que era desde el escenario hasta donde había unas torres de sonido, que eran 50 metros, hasta las tetas de gente. Y pasando la valla había, por lo menos, 50 metros más de gente hasta las tetas saltando, haciendo quilombo, pogo. De hecho, en un momento pidieron cinco pasos para atrás de todo, porque había un par que estaban al frente de la valla, que, pobrecito, no le estarían contando con mucho oxígeno. Bueno, pero toda esta gente nunca fue a un show del indio, ¿no? Claramente. No, Lim Biscuit es una banda más rap, metal, medio una mezcla, medio raro. Tiene un par de temones muy buenos, que nos están pasando ahora. Y después, nada, mucha gente que no sabía más o menos cómo comportarse en esto. Y después estuvo Fade, que Fade metió un buen show, drones, luces, boludeces. Vi que metía, tipo, estaba poniendo los anteojos y no era... No, eran drones. Eran drones. Es más, no sé si eran drones. Eran drones, sí, sí, eran drones. En un momento pasaron a tener Argentina, luz, mucha boludez, los lentes de él que dicen Fairshot, tuvo muy bueno el show, mucho meneo. Y vos que me pedías términos futbolísticos en cuanto a personal, gente que iba, por momentos era ver la Premier, por momentos era dar la vuelta por la cancha de San Lorenzo. O sea, la cantidad de gente que te podía llegar a encontrar había de todos los ámbitos rubros. Mirá, me sorprendió. Básicamente eso. Pero eso no es un término futbolístico, básicamente. Pará. ¿Cuántos monitos le das siendo la primera vez al Lola Palusa? Yo le doy un 8 monos de 10. ¿8 monos? ¿8 monos? Es una banda, ¿eh? Ah, es mucho. O sea, estuvo bueno. Yo soy muy exigente. No, el tema es este. Pero un 8 es un muy buen número. Las bandas que yo fui a ver, la rompieron todas. Me encontré con otros shows que me gustaron. Te sorprendieron. De bandas que conozco hasta ahí, me gustó la experiencia de poder escucharlos y ver qué onda. Bien. ¿Cómo es? Sí, quizás yo le cambiaría un par de cosas, pero es un tema de organización. El evento, eso sí, en Blink, el pogo me llevó a ser, básicamente, ser parte del barro. Lo terminé con las zapatillas, dos metros hundidos en el barro. Di varias historias en Instagram. Saltar era una epopeya. Yo lo único que tenía miedo es que alguien me empujara y que mi rodilla quedara clavada en el suelo y tener un mal giro. Como a Reali. Uy, sí, qué feo eso. Me hiciste acordar. Bueno, y así, la verdad que para cerrar el Búlula, muy bien. Nuestro notero exclusivo de Toca de Novie, el Món de la Barusa. Gracias. De la forma especial. Bueno, vamos a escuchar un tema y ya venido para la red de fútbol.